Sí, gracias a las madres de seguir, ¿cómo es eso? Sí, falta, subutilizar, no. Claro, y entonces el señor es demasiado inconectado. Entonces todo el mundo que me ve me dice, entonces van a hacer un ministerio porque ahora él está en el empalme de este presidente. Ay, entonces, imagina, te va a llevar a Bogotá. Y yo no digo como, no, pues están demasiado locos. Pero entonces todos los días yo veo que me reúno con más gente más importante en este sistema, o sea, que el proyecto que yo empujaba sola ahora es un proyecto como de ciudad. Y yo digo, en el social me anuse y dije, pucha, así va a pasar, o sea, a este ritmo lo que va a terminar pasando es que a mí me van a terminar ofreciendo algo así, bien horrible, que yo no quiero, pero que a los ojos de todo el mundo sería un triunfo. Y me anuse, yo como que no, 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 yo tengo que parar esto. Porque a diferencia de un montón de gente que me rodea a mí, que su problema es que no tiene trabajo, mi problema es que atraigo el trabajo, y lo atraigo y lo atraigo, y yo sé que tarde, o sea, lo veo venir, veo venir que me van a decir algo así, que yo puedo decir, no, es eso tan horrible, pues como que me va a poner en un parangón de, sí, como que lo lleve a uno la fuerza de estar, o sea, es la negativa, como que es un lado oscuro. Sí, es un lado oscuro, es un lado oscuro, así como por ese, o sea, y pues yo queriendo todo el tiempo como, entonces como que también este embarazo que dice, yo en este nivel de productividad, todos los días más, todos los días me caen las cosas, pues claro, yo lo estoy llamando, ¿cierto? Felipe, ya voy a vender la empresa, que quiero vender la empresa, que esto no da, que yo no sé qué, yo qué voy a hacer, entonces eso me pone a mí más presión, como entonces vos tenés que producir la plata para vivir, ¿cierto? y entonces yo soy, pero es que yo quiero no hacer nada, pues yo quisiera... Quiero hacer nada. Sí, yo quiero relajarme y aprender a vivir relajada y no seguir en esto, pues, y no seguir en este ritmo frenético, entonces eso me ha dado súper duro, yo no salgo a Felipe porque también siento, él es en ese proceso tan perraco y ahora con la otra como, mira, ¿sabes qué? Hace algo porque yo voy a renunciar, y aquí no va a volver a entrar esta plata, ¿sabes? Entonces, bueno, bueno, no sé, entonces por eso, pero miren lo que me pago con mi hermano. Yo ya les había contado que mi mamá vive con el cuento, es que también viene como lo crian a uno, como yo era la mayor y me llevo sin cuidado con mi hijo, entonces la manera como nos criaron fue como que mi papá es muy de hacer, o sea, mi papá es muy parecido a mí, solo que papá no tuvo la oportunidad ni de estudiar en la universidad, entonces su trabajo siempre fue ahí como medio, pues, tuvo menos oportunidades y menos contactos en la vida, entonces él se esforzó mucho para que nosotros sí tuvieramos todo lo que él no tuvo, y entonces a mí, yo no sé si era porque yo era la mayor o qué, a mí me educó demasiado, usted es una teta, usted puede, usted lo tiene que hacer, usted es una bemaquita, no sé qué, no sé cuántas, entonces, pues, así creí yo con ese guión, que durante eso, todas hemos vivido lo mismo, pues, o sea, el papá, las estructuras, por eso les decía que estamos súper conectadas, que todas tenemos como que empezar a escucharnos de verdad, pues, lo que hay acá, no tanto lo que estamos acostumbrados, pues, lo que debería de ser, sino el sentir. Sí, y entonces, imagínate que, yo crecí como con eso, ¿cierto?, entonces yo en mi casa, pues, en mi familia, yo creo que nadie en la vida se preocupa por mí, pues, como que todo el mundo me mira y dice, está bien, está siempre bien, o sea, ella siempre sabe qué hacer, ella siempre hace más de lo que necesita, ella siempre le llega a más trabajo, o sea, nunca, sí, ella nunca necesita nada de nadie. En cambio, mi hermanito, es que yo me acuerdo de ir chiquita a que mi hermanito me haya desbaratado el hueco, o sea, poner cualquier que haga a Nicolás, y que me devolvieran, usted es la mayor, usted, pues, mi valor. O sea, nadie nunca se tenía, miraba a Nicolás y así, bueno, tú que sí. Pero que regalo también es que te dieron a ti, porque era empoderar, sí. Demasiado. Y eso es súper difícil. Demasiado empoderamiento, entonces, ahora resulta que mi hermanito es súper vago, está muy desempoderado, o sea, a mi hermanito le cuesta mucho pensar que él puede ganarse las cosas. Entonces, lo que para mí es así, o sea, yo le tengo miedo a la capacidad que tengo de manifestar las cosas, porque, pues, yo les decía, estoy segura, o sea, como que me di cuenta, estoy segura que me va a pasar algo con este nuevo gobierno, y dice, estoy segura que me van a ofrecer una cosa y estoy segura que me van a dar un patatús. Pero, entonces, lo que tienes de utilizar es esa energía de creación a tu favor. Estoy segura que voy a poder tener un empleo en medio tiempo, y más regenerado de lo que voy, tengo desde mi casa. Sí, pero entonces, imagínense, Nico también está en el embarazo, y nos llevamos tres meses de inferencia. Entonces, bueno, todos los días el drama con Nico es que mi mamá me llora porque Nico no va a joder, y no va a tener nunca una casa, y no va a tener no sé qué, y no sé cuántas, el perro de Nico se ha comido dos perros en la unidad y se acabaron de pasar, entonces, eso ha sido un drama, Nicolás. O sea, fuera de que no tiene plata, le ha tocado pagar millones en compensaciones y veterinarias y de todos los perros que se ha comido malo, entonces, eso fue un drama, y eso mi mamá como que la fue llenando, ¿cierto? Entonces, como yo soy poquito afecto y mucha norma, mi mamá me llama y yo soy como, mira, no más, no más, mami, no más, pero le he hecho unas regañadas y unas cantaletas. No es la oportunidad. No es la oportunidad. Todo esa hora que soy poquito y que ahora te van a hacer un bebé, resulta que un día me escriben, los de mi familia, ay, Pablo es que estamos pensando hacer un shower para los bebés, y yo, ay, súper rico, yo había pensado hacerle uno a Nico, hagámoslo cuando quieran, yo pongo la comida entonces yo siempre de mano yo arreglo yo pongo la comida pero dime lo que pongo después pero como como tu hermano está en una situación económica difícil entonces habíamos pensado recoger plata y comprar todos los regalos para Martín ¿cierto? o sea no a vos a tu bebé no teníamos esta idea y queríamos consultarla primero con vos, entonces todo lo que compramos es para Martín y yo entonces yo bueno, sí, pues no sé sí, yo contesté como relax sí, yo contesté como relax entonces me echaron pues como no, es que mira que tú tienes todo y entonces, y tú tienes la oportunidad y acabas de ir a Ostrom a comprar más cosas y entonces, pues y ya es tu segundo bebé y ellos no tienen nada y están más pobres y dirán, a mí eso no saben lo que me removió porque yo dije claro claro pucha, o sea hasta qué punto yo le no, y lo cual es como acostumbran a las personas a vivir así y es la claridad hermosa y decir ah, ok ustedes no quieren hacer un shower para los bebés quieren hacer un shower para el bebé de 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 Nicolás ok yo aportaré mi regalo está bien cuando yo vaya a ser el mío también los invito no, entonces yo yo les dije como relax hagan lo que quieran así me parece bien sí pues sí y entonces pero eso se fue eso se fue creciendo porque la gente cree que no está en abundancia y abundancia está no y eso se fue creciendo entonces yo llamé a mi mamá y le dije mami, mira lo que pasó y entonces mi mamá se sintió súper mal ¿cierto? porque dijo por mi culpa tengo una hija a la que no le van a dar nada y un hijo que todo el mundo piensa que es pobre y le tiene que pesar entonces eso a mi mamá se le volvió también una situación súper grande y después llamé a Nicolás y le dije Nicolás te envidio tanto ojalá yo fuera como vos ojalá yo fuera como vos y yo le dije es que soy mamá que toda la gente piensa que yo no necesito nada y yo sé que este bebé no lo necesita yo sé que yo tengo todo pero es como el gesto de de recibir un bebé en la familia con el mismo amor pues o sea claro y entonces yo me sentí como que pues no tu bebé pues ya sin solucionarlo a ver lo que pueda que usted siempre puede sí solucionarlo entonces como que mi hermanito me decía yo le decía ojalá yo fuera un poquito como vos y él me decía ojalá yo fuera como vos es un aprendizaje para los dos porque ojalá yo tuviera un poquito ese empoderamiento como para que en el mundo no me viera como me vea a mí este pobrecito que todo me lo tiene que regalar y yo le decía yo estoy mamá de darle ese mensaje a todo el mundo de que yo puedo con todo porque me siento muy cansada y no quiero seguir así pero también es súper bonito porque como tuvo una magnitud tan grande tu mamá lo pudo ver o sea le trajo nuevamente la misma situación como si los dos fueran chiquitos porque los puso en la misma cosa y le dijo a esta no le va a dar y a este sí le van a dar y es algo que ella creó entonces entonces con mi mamá también me sentí súper mal porque cuando cuando yo la llamé pues casi que con rabia yo mamí no o sea no puedes seguir haciendo esto le estás haciendo un mal súper grande a Nicolás porque estás impidiendo que él experimente que es ganarse las cosas con sus mal y cuando tú no estés cuando nadie esté pues él no puede vivir toda su vida sin saber la dicha que es 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 que qué va a hacer que si ella va a ser la mamá pues ella no puede reemplazar los resultados de su papá ya me sacó con que no es que tu papá yo estuvimos hablando y entonces le queremos ayudar con un millón al medio no no yo no no nada más si le quieren ayudar crean que es capaz crean que él es capaz crean solamente crean es que yo creo que yo yo soy la única pero no me creo en él soy la única en todo el planeta porque ni él cree en él nadie cree en él o sea ni él y yo estoy como yo sé que usted puede y si le toca conseguir un trabajo barrenero pues barrenero que importa pues no tiene diferencia entre un gerente o barrenero yo le dije lo que necesita es tener la experiencia o sea vivir la experiencia de ganarse lo que usted necesita para vivir eso es lo único que usted necesita vivir pues y eso es un o sea yo le decía sí eso sí es una cosa maravillosa pues porque yo siento la confianza claro solamente que te desbordaste o sea te desbordaste en la manera de generar cierto es diferente cuando tú dices como ok yo este año me voy a esforzar o estos dos años estos tres años me voy a esforzar para llegar y alcanzar una meta y un propósito un nivel sí ponerme al día conmigo darme estos regalos alcanzar esto pero cuando yo llegue a este punto la ambición no me va a ganar y yo voy a ser capaz de parar y decir ok acá estoy bien y me voy a dar un estilo de vida en armonía cierto pero no porque o sea el dinero es una bendición cierto es una energía masculina pero que si nosotros le damos poder al dinero y no el y no que el dinero sea el beneficio para nuestro ser que siempre vamos a generar una nueva necesidad ¿sí? y eso es muy importante tenerlo claro entonces ahora ya me gano un millón entonces ay no ya ni todo ganar un millón no me está alcanzando no me está alcanzando o sea no me está alcanzando no es que hay dicho que dice uno gasta en la medida que gana si uno se gana 10 millones tenganlo por seguro que 10 millones que se gasta y que se gasta gana 10 y se gasta 11 entonces ahora el tema es que hay que ser coherente y equilibrado en la necesidad de lo que yo realmente requiero para cumplir un plan divino en este plano ¿cierto? eso que quiere decir ok voy a hacer la lista yo que necesito realmente comida vestido para mí es muy importante divertirme y viajar ok haga un presupuesto ¿hasta qué punto estás dispuesto a hacer o dejar de hacer porque también parte de tu proceso es tiempo ok por ejemplo para mí no es negociable trabajar en las tardes porque es el tiempo en el que yo disfruto a mis hijos pues para mí no hay nada mejor que yo llegar y sentarme a almorzar con ellas y preguntarles cómo les fue y luego ver cómo Mariana se peina para llevarla al ballet y llevarla con una piste y dejarla allá antes la acompañaba ya no porque Valentina se maltratan mucho pero solo el hecho de saber que yo la dejé allá que ella cuenta conmigo porque hay una reunión que Valentina cuenta conmigo porque me puedo poner a jugar con ella pues para mí eso es lo máximo para mí es súper importante entonces yo sé cuál es mi topo ¿a qué es que le he tomado? ah lo siento mucho le he tomado mucho porque ah es que salió esta cosa de ah esperen el tiempo yo voy ahorrando de lo que me va quedando sí entonces la verdad es que me tengo como que bajar de cosas porque nos montamos cuando nos casábamos que Felipe tenía un buen trabajo y todo entonces pues en términos económicos un buen trabajo entonces como que nos montamos en compremos esta casa compremos este apartamento compremos estos carros lo debemos todo pues entonces ahora él no está generando lo mismo yo estoy pagando todo entonces pues yo la verdad soy como súper desapegada de las cosas yo le dije ¿qué importa dónde debe sacar y no es otro apartamento es un apartamento chiquito ¿qué importa? pues eso es real eso es súper difícil pues yo le digo finalmente de pronto de pronto nos viene una casa mejor y tenemos que salir de esta no sabemos acá está la mejor casa del mundo pues no necesariamente o sea pues sí pero es como el paso de si quiero eso tengo que bajarme un poquito también exactamente y ni siquiera bajar es acomodarte a o sea que realmente es lo que necesitas ¿sí? porque es que muchas veces nos metemos en esa película y eso todo es mental entonces no es que el sistema dice que va a ser así no es que si no vivo así si no va a ser entonces no estoy bien es que si no como no va a ser media de repente no se ve o se va a decir que pierde como no va a ser tenerse las personas siempre quieren seguir un esquema ya trazado entonces a los 30 ya tengo que tener un trabajo tengo que estar así a los 34 tengo que ser exitoso ya tengo que tener el carro ya tengo que ir sola yo pensaba ¿cuántas noches al mes? pues yo le dije a mi mamá mamá mami pero es que tú ¿por qué mides la felicidad o el éxito de Nico en tener cosas? ¿tú quedas cuántas noches al mes Nico se duerme tranquilo y feliz? ¿y cuántas noches al mes yo no duermo? pues no se pueden medir las cosas así ay no eso es el nivel de bienestar ya es a lo que vamos el arquetipo más grande que hay que romper a nivel mental es reconocer que el nivel de bienestar no se encuentra afuera sino que se encuentra internamente y que todo lo demás siempre llega por añadir una y me partió el corazón Felipe porque así como lo sé ustedes no hablan nada o sea la teléfono lo desprota antes sí le hablan pero no habla nadie en estos días me llama me llama me llama me llama ¿qué estás haciendo? pues me llama tantas veces que en vez no le voy a contestar porque yo soy de mis reuniones hoy y entonces me llamó ayer como a las nueve y media de la mañana ¿qué estás haciendo? y yo pues lleno tengo una cosa y yo pues pensé que mi asil me duele la cabeza mal infarto con mi corazón y yo ¿qué? ¿qué? tengo las ganas de llorar y yo me partió el corazón pues eso es peor pues yo prefiero que me venga pensando un infarto aunque me venga tengo ganas de llorar ¿qué? lo más triste que yo pero Claudia empezó a llorar a matrimos ¿por qué? pero ella bajo la pastilla sí claro ahí está sí yo le dije vas a estar mal vas a estar movido vas a tener llorado ladera porque pues la médica dejamos de dejar la pastilla la energía empieza a subir y empieza a salir todo ya es el proceso emocional este proceso de mi esposo con nadie ha sido súper fuerte porque Felipe viene como de una familia en la que todos son depresivos cuando en mi casa pues nadie ha ido jamás a un psiquiatra que le digan nada y entonces la mamá de Felipe se me ha tenido tomando miles de pastillas y Felipe decidió que él también era depresivo era depresivo y que en un momento como de crisis laboral tuvo como pues como no sé algo que no olvidaron yo no sé me acuerdo tomaba una droga y esa droga le está impidiendo muchas cosas en su vida entonces vino de Nati y Nati hay que dejar la pastilla ¿cuánto llevamos en eso? un año de desintoxicación entonces ha ido bajando la dosis bajando la dosis ya está en media ya está en media en la pastilla como tapa como tapa y me aprecio vean la conclusión de que la pastilla sí pero entonces yo le decía pero lindo es que cuando uno siente esas cosas también es una oportunidad de poderlas pues como volverlas conscientes ¿por qué me siento así? pues porque también el proceso de él ha sido pasar de ser un ejecutivo súper exitoso a emprender y darse contra el mundo y darse contra el mundo y perder plata entonces él es como yo para qué sirvo o sea yo viví toda mi vida diciéndome todo el mundo que era súper teso en esa empresa y ya me salí y la vida me está diciendo usted no voy a hacer las cosas y eso le entra súper duro a decir en el ego o sea horrible para él ha sido súper difícil y uno casaba conmigo pues es como el escenario perfecto la otra en cambio cada día dejar más trabajo pues ay no no sé no sé ni dónde estoy pues me digo ha sido como súper duro yo no sé si es el embarazo o qué no eso es el movimiento también porque ustedes esos bebés ponen sus chacras todos abiertos entonces es casi un estado de iluminación y fueron del ginecólogo y ya sabemos que era la semana 12 pues entonces me puso el ecógrafo no yo lo veo todo bien como nosotros tuvimos un un bebé que ya está en el cielo pero porque tenía una trisomía o sea un efecto en un cromosoma entonces me voy a hacer un examen pues me hice un examen que analiza todos los cromosomas pues primero descubrí que el embarazo me tiene fascinada eso es un milagro el tamizaje el tamizaje pero no yo me hice el tamizaje en el embarazo y el tamizaje no salió nada entonces el proceso fue súper duro porque se fue muy largo pues como nos dimos cuenta ya cuando yo tenía seis meses de embarazo y ya no vivía apenas nacía sí eso fue pues muy duro muy lleno porque eso sí no me cabe la menor duda pero es un proceso súper duro entonces con Gabriel también quedamos como que ay será que eso va a volver a pasar porque es una enfermedad muy fuerte y con este como que me siento cansada entonces dices que también estoy más vieja ya para tener hijos bueno todos los de un lado de mí pero yo siento esto como que ya estoy muy vieja para tener hijos ya pasa mucho tiempo desde Gabriel entonces el ginecólogo me puso ¿a qué estás queriendo decirlo Mariana? se llevan nueve años ocho años en realidad pero la que está muy joven y Amalia también me llevan nueve años nueve entonces me puso el ecógrafo y lo paró y me dijo para mí esto es una niña y yo pide que te dijimos aquí que pasamos y yo bueno pues me dijo aquí se puso como en la posición perfecta mira esta la barriguita este es el hueso pélvico esto yo no sé qué yo creo que es una niña pero igual acá pues el examen que era el tamizaje pero ya lo evolucionaron entonces imagínense que el ADN o sea hay toda la información que hay en el ADN de alguien esa es toda la información toda esa es toda la información el ADN del bebé viaja por la sangre de uno no les parece muy bien sí ya le hacen el aburrón pues al sangre entonces le hacen un examen de sangre para analizar el ADN del niño pues del bebé y ya analizan todos los crumos hojas entonces el 19 de julio ya metemos entonces ay no que belleza el 19 ya estás maravilloso ay ya mi ¿qué has pensado nomás? Gabriel se lo puso Felicia ay que fue bonito Julián es que no él se lo puso Felicia yo quería como paz me parecía linda pero divina pero pues ya la verdad que él es todo que no le pregunto dice que Felicia él ya sabe que se llama una amiguita desde el colegio así que le encanta sí que hay que darle ese regalito porque eso lo conecta no y Felicia me gusta eso lo conecta eso lo conecta bueno ese es mi mes buenísimo pero si llegar como ese punto de este mes de que fue tan duro como a ver uno también necesita ayuda ayuda a la de uno mismo pues si nace o sea es muy bonito porque yo les enseñé yo les acordaba de Juli y yo decía que rico yo ni cuando yo no fue un Juli y que me aparte mal eso es dejar fluir yo por ejemplo yo estuve muy entregar el mes pasado y y parte de este mes con lo de Munai porque porque Munai está consumiendo mucho dinero entonces pues yo no estoy alcanzando pues es así de sencillo lo estoy alcanzando yo voy a generar el año literal el año para todo el mundo este año ha estado muy difícil entonces pero ha sido muy bonito porque yo como cuestionaba como con la parte económica pero también con los seres que había a mi alrededor entonces había un proceso muy bonito porque Adri pues lleva acompañándome un buen tiempo cierto pero pero era ver en ella como la diferencia en los ritmos y ver y ver como tantos procesos pendientes contra la gente yo le decía a Adri pues también el aprender a dejar de ser tan mamá porque entonces yo le dije a Adri hasta mayo yo sostengo Munai y de mayo en adelante te toca a ti buscarte las cosas pagar el mayordomo evolucionarte el dinero pero porque o sea y entonces las ritas empezaron para atrás desde el mes desde mayo más o menos entonces claro es como que el universo me decía como pues de todas maneras o la soltada o la soltada y Adri haciendo resistencia Adri ya hiciste esto no Adri ya hiciste esto no Adri había una convocatoria para por Antioquia que nos daban recursos pues era perfecto para poder terminar de sembrar la huerta y empezar el proyecto de educación Adri lo hiciste ah no es que no tuve tiempo y a mi eso como que me partía el anillo y yo pero entonces que estás haciendo es que yo te abrí las puertas de mi casa de mi lugar de mi proyecto todo lo que me has pedido te lo he dado que hay que hacer un brochure lo hago que hay que mandar a hacer esto se hace que conseguir el mayordomo se hace que hay que ir a conseguir los árboles el mandado de hacer todo porque tú no te mueves no es que yo no soy productiva hay gente que nace para emprender hay gente que nace para hacer yo entonces ¿por qué no me lo dices con claridad? porque es que mira aquí ya estamos a julio y vos no has producido ni 100 pesos y yo te pregunto y lo único que haces es quejarte y decirme que te parece horrible ir a Munay porque tienes que caminar y los pies te quedan inflamados y tienes que meter los pies en agua pues Adri pero entonces no sos una mujer de campo tu camino no es la naturaleza que yo si soy de campo y yo Adri hablas un montón de cosas y no están asociadas nada que ver con la experiencia no es que yo sí sé yo Adri no sabes Adri que hay que mandar el análisis y te soy listo mandémoslo a hacer salió Adri ya entonces a ver como hay que abonar 20 días ya no tenía otro entonces ya yo llegué y dije no este es el momento de yo ya empezar a mover aquí la energía y decir listo entonces ya empecé yo pero eso fue muy fuerte porque para ella fue confrontarse muchísimo entonces yo le dije listo mandame la prueba de suelos entonces yo llamé a un amigo y le dije vení ayudame con esto ah no mira eso se supe bien hay que poner con el listo ella me escuchó llamando a la finca diciendo hágame el favor y contígame tanto de cal tanto de gallinaza porque la primera nos toca echarle cal ah listo perfecto ay pero yo ya te acuerdan decir de eso la semana pasada entonces ya no porque no me habías dicho ah porque no había tenido la oportunidad no tenías la oportunidad hablame por un whatsapp de decir hay que moverse o sea tenés que moverte entonces ella se dejaba como y ya se puso a pelear y entonces ya luego fue el retiro espiritual y en el retiro espiritual no se imaginan las mujeres pues tan impresionantes que fueron pues era el grupo era espectacular porque era concentrado en lo que había que hacer entonces dentro de ellas había una pelada que sabe de producción orgánica sabe de todo eso entonces yo le pregunté ay llegaron las gallinas justo para ese día y como yo no tengo el tiempo pues de estar pendiente de todo yo pensé que le pregunté yo ya estaba listo y fallé ahí porque yo la solté y confié cuando Adri usted no puede ser para que le pasen las lombrices a las gallinas porque usted tiene que ser orgánica no es que no está con su vida tampoco hay lombrices entonces te vas a comer y yo ay a ver si no si no hay gallinas oiga si yo ya no puedo conseguir las lombrices en algún lado pues sí pero tiene que ser orgánica o sea tiene que alimentar orgánica entonces yo me puse pálida y yo dije como ok no pues hay que solucionar ejemplos concentrados pero eso implica un gasto adicional de dinero entonces una ley me dice usted porque está preocupada yo le dije acabo de pasar esto no se preocupe yo tengo un almacenado agropecuario y tengo un concentrado que es orgánico es más costosito pero lo vamos haciendo para que las gallinas no pierdan es como el sustento orgánico ok perfecto Adri ya conseguiste todas las vitaminas para las gallinas hay que darles espalda y estresa yo le dije todo no no es que no he tenido tiempo no seres vivos hay que proveerles pues entonces bueno pero no tiene tiempo porque no tiene tiempo porque ella tiene un ritmo muy lento y ella todo sería de su mundo entonces mientras yo le digo Adri llama y consultame los tipos de concentrados orgánicos que hay y ella se puede llevar tres días en hacer eso si me entiendes entonces es muy complejo vamos a tratar no es lo que no todo lo que no yo le digo a Maximiliano me diga más el milo y yo me demoré tres días haciéndole el milo un día el otro día echándole el milo al otro día le echo el azúcar tomé su milo el otro día el muchachito todo es así entonces Adri no conoce lo que se llama la inmediatez la eficiencia y está bien es su ritmo pero entonces yo al principio le expliqué mira toca hacerlo y para ella manejar la agenda fue un caos que por qué tan difícil que no es contestar a la gente que esto que lo otro pero manejar una agenda no es difícil yo lo he hecho yo sola manejado el consultorio yo sola con todo lo que tengo que hacer con pacientes hijos de todo te aseguro que no es difícil para ella era horrible entonces ya allá ella estalló porque había que organizar los huevos entonces claro ya conseguiste las canastas ah tiene que conseguir canastas en donde vamos a meter los huevos ahí quiere la mayoría pues se demoró es el momento en que las cajas de huevos las canastas de huevos están en la casa de la goma de ella ¿cierto? pero desde siempre ¿qué día? 10 días yo no sé 15 yo no sé entonces pero entonces para mí fue en ese momento en el retiro fue una cosa súper fuerte porque salimos a descanso yo le dije yo explícame es que yo hace muchas veces hice un nombre cultivo pero lo hice así 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 y me dijo es una manera pero hay una manera más fácil y orgánica que era así así y llegó Adrián y se paró en la puerta y dijo yo ya investigué y son de dos metros y yo sí ah bueno Adrián muchas gracias y seguí escuchando entonces ya empezó con el ego a pelear y ya me empezó a decir no es que yo me quiero ir de aquí es que yo me siento en un hueco yo ya ni sé ni qué es lo que quiero yo estoy saturada tengo muchas cosas que hacer y yo dije ok Adri Adri todo es perfecto si tú me dices que tú te quieres ir yo no te voy a sentir porque pues el proceso hay que hacerlo tienes que aprender eficiencia pero sobre todo hay que trascender el ego porque ha sido la tarea de ella Adrián hay que coger esa pala anda coge esa pala y corre esa tierra yo no estudié una maestría para coger una pala perdón yo estuve doctorado pero yo la voy a coger pues entonces todo ese proceso de ego tan fuerte ella la apoyó durísimo entonces ella empezó a votar y a decirme no es que a mí en mi casa me dicen que si a mí me toca es que a mí sí me toca hacer esto a mí sí me toca y yo así es que no es decir me toca no es que en realidad finalmente mi empleada es que vos y yo somos socias es que yo de vos te estoy apoyando en ese proceso de educación y de permacultura es que si de pronto vos no me lo plantea yo no lo monto y no me estuviera gastando un montón de plata ahí pues yo hubiera dejado solo una y sembrado los árboles y en el tiempo todo va a fluir pero pero con por qué se ha hecho el proceso así porque vos lo has pedido entonces como pues entonces pues no me digas que eso sí me toca que es que afiliar a un trabajador se demoró 15 días para afiliar a un trabajador yo así eso es un trabajo que se hace dos días pues eso llamas averiguas vas al lugar y ya entonces ya ya era pero es que me dijeron en mi casa que si eso sí me toca que yo pilar de justura con ciencia por eso es que vos no saliste adelante y por eso es que vos no concretabas porque como que a mí si eso a mí me toca que tal que entonces yo dijera no el vecino mío tiene los perros acá arriba y trajo un perro nuevo y esos perros se agarran todo el día los perros no son míos a mí no me toca cuidarle a los perros pero ya me ha tocado meterme dos veces a separarle los perros porque ni él ni las cosas son capas de separarlos que sale tronchatoro la tronchatoro que hay en mí a separar a separar los perros yo voy a decir a la policía para que a mí no me toca exacto entonces eso fue todo un proceso pero mira que se puede porque me da un proceso de coherencia muy especial entonces yo hablé con ella y le dije mira si vos te quedas donde vas a mí no me va a importar entonces es que a mí finalmente no me importa me tengo claro cuál es mi proceso cuál es mi proyecto yo tengo claro qué es lo que yo voy a hacer yo tengo claro absolutamente todo que vos lo quieras hacer una vez está bien que te parezca horrible caminar una vuelta entonces no soy una persona de campo que yo sí soy de campo y descalca no soy de campo entonces ella se la estaba pasando era tomándole fotos a todos entonces yo le dije voy a hacer estudiar fotografía pues hace otra cosa pero este no es tu camino entonces bueno entonces yo le dije yo le dije yo no te voy a sacar ni te voy a decir qué sé qué es pero si tú me dices eso tranquila yo voy a conseguir una persona y yo sí soy creada y yo sí soy ¿cómo es? ella dijo yo no quiero y él le dijo vamos yo sí quiero entonces era muy bonito porque era como ese permitir soltar y yo le dije es que yo siento que es muy agresivo para mí este frío y entonces yo le decía ay pero es que finalmente es que tengo que aprender establecer límites y yo pero esto es el punto de ir límites desde el cero límites desde el eco pues porque entonces qué horror dormir con un montón de gente en un alojamiento pero por qué qué horror no es que mis papás me quedaron con mucho amor porque a mí me toqué aguantar frío y la comida no está mejor pues sí pero para ella era horrible pero era un sacrile pero hay mucho frío yo qué era el puro de las quedas mental era el puro de las quedas mental entonces yo le decía de todas maneras tú eres dueña y el niño es como si tú progresos y bueno así se acabó el retiro espiritual ella no quiso estar ya no pues no se fue antes porque bueno le hace mucho más a la mamá y yo dice no está perfecto vayan tranquilos yo no conmigo nada nada bueno y ese día en la ceremonia yo como que me llegó ese mensaje y me dije pida el desfavor a Judy entonces yo sacaba el otro día yo le dije Judy mira yo te quitesito qué posibilidades habría de que que tú me colaboraras con Munai yo no tengo recursos para pagarte pero yo haría un esfuerzo pues que haya que hacer como me dijo no si toda la vida ha sido mi proyecto si toda la vida ha sido mi sueño no déjame antes antes no págueme concursos págueme concursos y con lo que usted sabe que a mí me gusta mucho y yo le colaboro en todo lo que yo pueda pues yo era administradora de Munai o sea va todos los días está enamorada pues no me cobró peso o sea lo que va a hacer pero pues está súper empoderada y yo pues que ella es la que tiene el almacén pero por cuál ella es la que tiene el almacén a Luis Juan entonces ya nosotros le hablamos el domingo al lunes ya tenía construido el compostadero ya había hecho un convenio con tres restaurantes para que nos dieran los residuos para echarse el compostadero y el oblicutivo ya tenía listo también el oblicutivo ya tenía organizado todo el plan orgánico de las gallinas entonces ya tenían las gallinas ya empezaron a comer ajo con cebolla pues para que tengan hasta las de medas para que estén tranquilas para que no se estresen todo se empezó a organizar todo me dijo esta huerta esto está subutilizado como que termáticas de lechuga me la voy a conseguir regalada si pudiese conseguir una donación de unos frijoles y unas cosas pues ya la la huerta está completa me conseguí cuatro horas regaladas de tractores en la humata podemos agarrar y yo sé que hice en plan una papa en otra parte y yo ah vale y empezó y empezó y empezó y empezó a subir y justo en el martes al miércoles siguiente y me dijo no entonces yo estaba pesando y vos tenés razón yo sí voy a seguir como un ave y yo le dije ah no pues perdiste tu oportunidad es que nunca o sea es reconocer que lo que no valoramos cuando no valoramos lo que tenemos la vida nos quita lo que necesitamos es decir pues llevamos todo este tiempo y yo te he hecho terapias gratis has tomado viaje gratis he hecho todos los tratamientos que hago de tabaco gratis que esto gratis has gastado para escuchar de todo y para ti nunca nada fue suficiente y ahora llega una persona a decirme vos lo que vos haces es maravilloso pagame con eso y yo me encargo de todo ha manejado el trabajador pues pues como una bendición entonces para mí han sido como como una verificación pero también de establecer como esos límites y esos parámetros entonces ya ella días antes me había dicho que la gente ya no era capaz de manejarla que tanta gente llamándola que la gente es tan mal educada que yo no sé qué entonces yo días antes ya había hablado con la que me maneja las redes sociales y le dije vos sos capaz de dejarla a veces es súper fácil y yo sí ¿cuánto me cobras más? nada tranquila me va a decir mil pesos si podés y yo sí y yo abuelo ella vive en Cali y es como ir reconociendo como el escenario de cada ser se va volviendo en la alineación con lo que uno es y me dijo no no hay problema tranquila yo viajo este fin de semana pues viajo el martes salió después y llegó a las 12 de la noche acá a las 5 de la mañana que yo ya me levanté y ella estaba ya arreglada de todo y me dijo vamos a trabajar pues listo en dos horas aprendió todo lo que tenía pues que aprender y por la tarde bueno tuvimos una reunión con un muchacho que me habló antes de una página web y me dijo bueno madre muchas gracias ella me dice madre me dice muchas gracias yo ya me voy para Cali porque tengo muchas cosas que hacer me esquio a las 6 de la mañana acabé de llegar a Cali tranquila ya estoy ya estaba trabajando yo no voy a descansar ya voy a descansar en el bus gracias inmediatamente ay es que ya no hay más citas para la otra semana será que usted pueda atender hasta más tardecito o sea se activó todo o sea es como el reconocer como cuando se hace un proceso de incoherencia todo se mueve no puede y yo a la noche y de verdad que si hay energías que lo hagan a uno la persona todo el día pensando es que no tengo tiempo es que no soy capaz es que yo no estudié para esto es que ta 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 en ese día se empieza se empieza a mover que es que es muy difícil entonces todo se empieza a volverte verdad y triste claro total la gallina no come la gallina le gripa la lombriz total entonces fue como como una verificación de como uno tiene que ser tan coherente entonces claro también le entregó eso a la chavela y usted no se imagina como le cambió también la energía a Diana ya se mira luminoso ya está tranquila ya se soltó y es comprender también que hay veces hay seres que tienen un ritmo tan diferente al de uno que no es que sean malos sino que es que tienen un ritmo muy diferente y que no hay un encaje y es respetar esos procesos entonces ya empezó a fluir entonces ya sonríe y ya está tranquila porque ya sintió que ya se le quitó una carga de encima ¿cierto? entonces para mí ha sido como tener como desnobar muchas decisiones porque yo soy muy madre entonces yo digo bueno hay que hacer una oportunidad no acompañar a alguien que puede yo estoy segura yo voy pues desde alentí pero en el fondo tampoco había un deseo porque 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 o sea es una una raíz de pronto que es muy rígida y que quiere estar estática y pues si está estática no se puede mover entonces como también nosotros en determinados momentos de la vida tenemos también que ver los seres con los que nos rodeamos ¿cierto? los ritmos a los que nosotros queremos estar y fluir y si realmente eso es acorde y y y armoniza con cada deseo y con cada proceso porque mire que es que la mente que te dice la vas a sacar entonces que pesar entonces va a quedar sin oportunidades ¿cierto? entonces uno se echa la responsabilidad si aguanta hambre entonces si me encanta pagar el crédito no me culpa porque yo la eché pero ni siquiera la charla yo no te voy a hablar pues o sea porque no va a tener el trabajo entonces no se echa responsabilidad claro yo ayer hablaba y te decía mira nosotros dos eres un petrano lo que vos querés hacer yo te abro el espacio el consultor en la tarde utiliza algo pues hace lo que tengas que hacer pero ya sos libre o sea te abro el espacio en un aire siempre sos bienvenida puedo reconocer que tenés mucha luz y que y que tenés mucha sabiduría y que has estudiado mucho los ángeles y que sé que puedes proporcionar a las personas cosas bonitas cierto pero ya de ahí ya te toca volar y decir ay no es que tengo mucho miedo yo no voy a poder yo creo que yo mejor no voy a conseguir un trago y yo haz lo que tú sientas que tienes que hacer entonces ya pues le hicimos una tita le canalicé bueno organizamos y ya pues como que le llegaban las claridades pero es pero es poder ver que como siempre un femenino y un masculino tienen que tener ese equilibrio y ese equilibrio de donde viene es chaplamental porque no puede haber un desequilibrio entre el hacer y entre y el recibirse si es muy importante tener eso claro porque eso es lo que nos lleva a nosotros a romper realmente y finalmente el arquetipo si que es lo que yo deseo profundamente desde el centro de mi corazón ahora eso que yo deseo desde lo más profundo de mi corazón como lo voy a establecer en una estructura desde la mente a que tengo que renunciar en donde me tengo que mover que tengo que desencajar y desestructurar de mi vida y como voy a proceder porque recuerden que lo más fuerte lo más fuerte lo más fuerte de la mente es que se la pego a los conocidos se la pego a las personas se la pego a la forma como como trabajamos se la pego a la forma como procedemos y me consigo más que bien de todas maneras es mejor bueno conocido pero yo siento que yo me he como organizado más como apegado más a lo conocido que a veces antes yo era súper altada hay que cambiar el trabajo no necesitaba tener como las cosas tan tan seguras y ahora como que esa es cuál es la estructura que hay que romper hay que entrar hacer el proceso de desapego frente a lo conocido y que de alguna manera funciona pero cuando vamos a desmontar mi trauma funciona tan bien ya tengo muchos recursos pero estoy cansada ya me enferme no paso no salgo de una gripa realmente no es con lo que vibro no me siento realizada no te está funcionando no te está funcionando tan bien estás solucionando una situación pero hay cinco de peso la mente nos lleva a que hagamos esto ¿sí? el equilibrio porque recordemos que la mente es el que maneja y dirige la primera forma de creación consciente o sea si yo la tengo clara desde mi corazón desde lo más profundo de mi ser yo tengo claro que es lo que yo deseo mande el comando positivo a la mente que eso es lo que lo va a llevar a crear si es muy importante es una cosa muy bonita porque incluso con lo de las platas de Munay eso fue una cosa preguntar que la mente se resolvió no se resolvió pero no pasó nada tampoco ya llamé yo a mis hermanas hablé con él y les pedí ¿por qué vení? ¿qué pasó? pero pues yo pues la mamá era la que me iba a prestar el dinero pero ya no quiso y pues no se han vendido las fincas entonces ¿qué podemos hacer? ah no, nada si no, no te preocupes tranquila te damos un plazo no pasa nada no, pero es que la información fue diferente era que yo pues si no les pagaban si ustedes deberían de pedir a la casa de incumplimiento y que iba a perder ese dinero nada de tener eso es ridícula ah bueno gracias pues obviamente trata de mirar cómo vas a hacer un movente lo que sea pero pues no te preocupes nosotros vamos usando los moventes ah bueno gracias ya ahí quedó entonces bueno ahí estamos sí pero miren cómo todo va fluyendo pues que finalmente y eso a eso era lo que también me refería ahorita también a veces es no hacer es dejar que las cosas sí o sea observar es que es que yo no sé qué sé eso porque siempre tengo control es como si yo te estoy diciendo es que se va a hablar mandarinas así pero es es como difícil no es fácil pero es difícil además porque siempre hay que hacer no es difícil es difícil o sea a veces hay que hacer y simplemente observar porque es tener claro desde la mente es decir si una situación tiene solución porque te espera y si no tiene peor para que se estresa a mí siempre lo decían los hombres tienen que observar todo el tiempo siempre no se resuelve pues o sea siempre no hay una solución sí para que te estresas cuando te estresas lo le va a traer cuando te estresas bloqueas lo que viene en camino cuando te estresas la energía se estanca también es difícil es como confiar o sea no hacerlo yo porque por ejemplo en el equipo pues lo que hay que hacer obviamente no lo puede ser una persona pero entonces para mí como que somos controladas soltar y dejar que los otros hagan eso me pasa en mi casa en el trabajo con Juan Diego Juan Diego me plantea un negocio y yo le digo ¿por qué haces eso así? pues es que eso se debe hacer así, así, así así pero yo ya lo logro o sea ya logro como soltar un poquito pero pero es que se trata de ceder en el otro pero es lo de todo es que no es que ha sido tan fuerte pues como con tanto dinero pues yo también he estado muy 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 confrontado porque pues también ha tenido que sacar dinero para poner pero es confiar en el otro pues en eso la negra estaba vacía pues hace dos semanas estaba vacía y la señora cuando yo me dijo ¿y qué vamos a hacer de comida? yo hago a Gonzalo pero entonces la niña hago a Gonzalo alguien tendrá solucionado pero si yo me estreso y empiezo a decir no tengo que solucionar yo y tengo que hacer lo que sea no también le doy la oportunidad que no resuelva pues vaya a hacer ingresos o diga mirar de dónde vas acá y obviamente cuando llegué de acá al consultorio la nera estaba llena ay como hiciste antes que alguien me diera la plata y lo llame y le diera que es tan buena pero si yo voy y rezo él pues dice no esperemos que la persona se pase no se queda atentado ay no es darle la oportunidad eso está del control eso está del control lo mismo ejemplo con Ari ay entonces yo puedo hacer con Ari no a ver elegiste algo perfecto yo te apoyo ah que no vas a tener plata de pronto si de pronto de ser la play el impulso que ella necesitaba para empezar a salir adelante si de pronto no era lo de ella si así ella creyera por su carrera y eso entonces entonces es un proceso o sea pero dentro de todo tiene que haber un equilibrio siempre sin perder el foco si yo por ejemplo en ese momento yo me senté y yo digo en este momentito a ver hasta aquí no hay nadie que esté pendiente de una igual que de esta proyector no hay diferencia ah no hay más de ordo bueno no hay más de ordo a nadie pues digamos a gente que se puede hacer que opciones hay que posibilidades bueno el universo mande la persona y siempre todo es como pero no es por favor no te vayas esperamos consigo a alguien no 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 exactamente es como no dejar pasar el agua ya no no es inclusive hasta sabernos reír de las situaciones y dice ah ah mira no pasa nada pero por qué puede pasar no para no crezca el cultivo para joder y si usted cree que usted los gusanos las babosas yo no sé no 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 pasa nada si entonces la mente nos invita a cambiar el arquetipo devolver todo una tormenta en un vaso de agua y genera un equilibrio entre de verdad el deseo profundo de mi corazón y lo que es en justo beneficio me ofrenda el actual situación o el actual proceso que van a llevar a cada con cada situación bien ¿estamos claros hasta ahora? muy bien vamos a hacer hoy autor regreso y autor regreso ¿cuánto es el cultivo? no bueno mira otra vez en el corredorcito hay una materita donde se puede parar no viste es la vacinita ahorita yo estaba buscando flores al flore no viste Gracias.